En torno al asesinato de Cecilio Fermín Domínguez, Sijo, el segundo juzgado de la instrucción de este Distrito Judicial Duarte, impuso tres meses de prisión preventiva contra José Omar Vélez Gutiérrez y Euris Vélez Vitorio, el menor, acusados de participar en el hecho. En el día de hoy se conoció el levantamiento de revendía en contra de Omar Vélez y Euris Vélez relacionado al caso Sijo, en el cual a estos ciudadanos se les impuso tres meses de prisión preventiva y se fijó la audiencia preliminar para el día 29 de noviembre, 9 de la mañana. Estos ciudadanos están siendo acusados conjuntamente con su hermano de la muerte del señor Sijo. Mientras que la Corte de Apelación aplazó para hoy la solicitud de cese a la medida de cohesión contra Winston Vélez El Chacal. Bueno, el día de hoy hemos conocido la audiencia de Winston Anderson Vélez, la apelación del cese a medida de cohesión, tenía como nueve meses suspendida el conocimiento que había una recusación de los jueces de la Corte, que fue conocido por la Suprema Corte de Justicia. Ellos se han reservado el fallo para el día de mañana. Lo que buscan ellos es que la medida de cohesión que fue impuesta del cese de medida, que fue de 30 millones, pueda ser bajado el monto o equiparado a una garantía real. Tanto el Ñequito como el menor deberán cumplir la medida impuesta en la cárcel de la Romana. NTN, Robinson Polanco.